No, 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 tenemos muy claro cuáles son sus intenciones, ¿eh? Se les ve en la cara. Vivir a tus costillas. Son perfectas. Hola, chico Elina. Nos da tiempo para aplicarte la inyección para el cuerpacho. Júrame que no me va a hacer daño. Mis productos son naturalitos y orgánicos. Acompáñame, vente. Nuestras acciones definen el rumbo de la vida. Por eso, para tomar decisiones serias, primero hay que madurar. ¿De dónde sacaste una idea así, hija? ¿Oíste o viste algo que te haga pensar que tu mamá pudiera no ser hija de Ángeles? Cuéntame, ¿puedes confiar en mí? No me hagas caso. X, me confundí. Entiendo que no quieras contarme por consideración hacia tu mamá y por respeto hacia sus cosas. Y tienes toda la razón. Pero acuérdate que ella no te contó algunas verdades importantes como el que yo era tu padre. Ajá, sí. Pero tú tampoco me contaste que estabas casado y que tenías una familia. Y a mis hermanos te los mega choreaste con que su mamá los dejó. Y tú la metiste a una clínica. Así que eso de guardar secretos, tú y mi mamá están mega empatados. Julieta, lo de Lorena lo hice para proteger a mis hijos. Y si al principio te mentí, fue para estar cerca de ti porque yo quería recuperar mi relación con tu mamá. Aunque, pues nada, me salió como esperaba. Ni te va a salir. Porque ahorita el crush de mi mamá es Pablo. Pero mientras no nos digas quién es tu agresor, nosotras seguimos atadas de manos y lo único que queremos es ayudarte. Pero es que tengo miedo. Todavía no puedo hablar de él. Y la verdad, menos por teléfono. Ya llegará el mejor momento para hacerlo. Y, perdón que insista, pero Amanda, Paloma y Yanely de verdad quieren verte. La señora Amanda siempre fue muy linda conmigo y le tengo cariño. Pero es que ella es una mamá de antes. Seguro me va a regañar porque no le dije la verdad desde un principio. Bueno, yo no creo que Amanda te cuestione. Pero entiendo que quieras tomarte un tiempo antes de verla. Lo otro que me gustaría saber es ¿qué pensarías de intentar un nuevo acercamiento con tu papá? No sé, no sé, no sé, no sé. Pero a la que sí me gustaría ver es a Paloma. ¿Crees que ella pueda venir? ¿Sola? Walter no me había dicho que habían terminado. Hubiera sido tan hermoso verlo juntos. Él era tan feliz con vos, Paloma. Él me había dicho que me iba a traer a vivir a México. ¿Y ahora qué hago? Por favor, no se preocupen. Chiquita. Nos enteramos de lo de Walter y queríamos saber cómo estabas. Pasen, pasen. Mira. Ellos son Mabel y Osvaldo. Son los papás de Walter. Ellos son mis papás. ¿Qué tal? Sentimos mucho lo de Walter. Gracias. No me sorprete su amabilidad después de conocer a Paloma. Su hija es un sol, un tesoro. Tiene un corazón de oro. Apenas nos conoce y ya nos está apoyando en todo. Ya le pedí a tu hermano que vaya viendo el asunto de Nicolás, hija. Porque no quiero que ese rufián se aproveche de ti. Déjame en paz, mamá. Ya estoy grande. Desde hace mucho aprendí a solucionar mis broncas. Sí, Tamara, sí. Seguramente lo vas a resolver como lo hiciste antes, hija. Por eso Nicolás te está exigiendo ahora pensión. ¿No te das cuenta de que por confiarte ese cretino se quiere aprovechar de ti? Ojalá Leandro pueda ayudarme porque esto no es justo. Mi cielo, ve dándote cuenta de una vez que la vida a veces no es justa. No. Nos acabamos de acordar que necesitamos una cartulina para mañana en la escuela. Nos puedes llevar a comprarla. Ay, mis amores, yo no ubico bien este rumbo, pero su abuelita sí. Así que ella puede llevarlos a la papelería. Espero que me ayudes a resolver esto, mamá, por favor. Ay, hijos. Sí. ¿Sí nos llevas, abue? Claro, claro que sí. Solamente denme un momentito, ¿eh? Espérenme tantito. Hola, Enrique, ¿cómo le va? Mira los álbumes que encontré. Seguro te animo a recordar a mi mamita. Mira. No quiero ver fotos viejas que arruinen más mi presente. Y tampoco quiero escuchar ironías. Pues qué moditos. ¿Qué no te fue bien en tu cena romántica, viejo gruñón? No le digas así. Mi abuelo ni es gruñón. Es broma. Pero ya veo que siempre te pones de su lado. Y tu hermana, mira, clavada en el celular. Susi. ¡Susi! ¿Hello? Oli. Ay, ¿sabes qué? Regresa tu pantallita. Al menos está haciendo amigas en su escuela nueva a pesar de la mala influencia de la nieta de tu amiga. ¡Hombre! Ay, bueno. Por suerte, ya no la bulean. ¿Es eso cierto, mi Susi? Sí, súper. Todo va bien. ¿Y cómo va con la nutrióloga? Bien, desde que tiene amiguitas. Mínimo se ve mejor, se arregla más. Y mira ya con que baje poco a poco de peso y no vuelva a tragar como vallera. Ya, ya, por favor. Ay, ¿ya qué? Bueno, yo mejor me voy a mi cuarto y así los dejo hablar de sus ondas. ¿Tenemos algo de qué hablar? Bueno, quiero saber si necesitas más dinero para Julieta porque de ser así podemos llegar a un nuevo acuerdo. ¿O acaso Pablo te ayuda para los gastos de mi hija? ¿Pablo? ¿A qué viene ese comentario? Ah, sí. Seguro ya Julieta te habló sobre él, ¿no? Bueno, pues es lógico que lo haga y también es natural que yo me preocupe que eso lo afecte. Pues no te preocupes porque si yo he sido tan honesta con Julieta es porque precisamente me parece sano que ella respete mi derecho a tener una relación amorosa con alguien. Obvio, Manuela. Nadie te quita ese derecho. Ay, lo que realmente no entiendo es que con tantas ocupaciones que tienes, con tu trabajo, tengas tiempo para un galán y no tengas tiempo para Julieta, pero sí que puedas andar. No tengo por qué darte ninguna explicación sobre mi vida privada, así que no te pases, Leandro. Tienes razón. Lo siento mucho. Bueno, nos vemos pronto, ¿eh? Cuídate. Mi hija Paloma es más buena que el pan. Sí. Ya ven que luego hay gente que se confunde con ese tipo de cosas, ¿no? Siéntate, mi amor. No, 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 papi. Estoy bien. ¿Segura? Sí. Por ahí salen los que creen que ser buena persona es ser tonta. ¿De qué están hablando, ma? ¿A qué viene eso? Nada. Nos da mucho gusto verte y conocer a estas personas argentinas con lo que nos gustan a nosotros los tangos, ¿verdad, Fátima? Uy, sí. ¿Y por qué se quedaron aquí y no en el departamento de Walter? Ah, porque Walter lo tenía alquilado y él vivía en uno que le rentaba a la empresa. Sí, la empresa se portó re bien con nosotros. La verdad, no podemos pedir más. Ahora, de hecho, se están ocupando de entregar el departamento y darnos a nosotros las cosas de Walter. De hecho, Paloma, podríamos dejar las cosas de Walter aquí. ¿Tienes problemas con eso? No, ninguno. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Eso sí que no. Perdón, son las cosas de Walter que tenía una relación con su hija. Sí, tenía una relación con Walter, pero no tenía una relación con las cosas de Walter, ¿verdad? Oigan, oigan, a ver, no, espérense, cálmense. Yo solo estoy apoyando a Mabel y a Osvaldo en este momento difícil. Hija, a ver, una cosa es apoyar y otra es hacerse cargo de ellos. ¿Ustedes piensan quedarse a vivir aquí o qué? Ni de broma lo digan, ni de broma. No, 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 no. No vamos a dejar que te exploten este par de sinvergüenzas. ¿Por favor? No, no, no. Tenemos muy claro cuáles son sus intenciones. Se les ve en la cara. Vivir a tus costillas. Sí. Papá. A ver, miéguenlo. 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 ¿Qué pasa? No puede. Oye, no. Papá, no seas irrespetuoso. ¿Qué te pasa? No, no, que... No, es que respétalo. ¿Por qué te pones así? No, 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 no.